La envidia, la maldita envidia La envidia, la maldita envidia La que me hace recordar tiempos pasados Cuando la gente, indiferente a mi dolor Se reía de mi pobreza un gran señor Y juré nunca olvidarlo La envidia, la maldita envidia La que me hace recordar tiempos pasados Cuando la gente, indiferente a mi dolor Se reía de mi pobreza un gran señor Y juré nunca olvidarlo Y así luchando sin parar Poco a poco estoy llegando Con mi trompeta tocando Todo el mundo está bailando Ay, la envidia, la maldita envidia La que me hace recordar tiempos pasados Ay, la envidia, la maldita envidia Ay, la envidia, la maldita envidia A todos los envidiosos aquí les va mi consejo Ay, la envidia, la maldita envidia Preocúpese por lo tuyo, no moleste a los demás Ay, la envidia, la maldita envidia Si te ves con un carrito nuevo Te preguntan de dónde saldrá Ay, la envidia, la maldita envidia Envidioso, echa pa' allá Tu envidia me va a matar Ay, la envidia, la maldita envidia La envidia y la hipocresía La envidia y la falsedad Ay, la envidia, la maldita envidia Mírate tu defecto y no mire a los demás Ay, la envidia, la maldita envidia Envidioso, echa pa' allá Envidioso, echa pa' allá Ay, la envidia, la maldita envidia Salte de mi camino, déjame progresar Ay, la envidia, la maldita envidia La envidia y la hipocresía La envidia y la falsedad Me va a matar